¿Qué es la institución de los agresores de incidencia? Si hay agresores de incidencia, yo creo que la institución propia para poder ventilar estos delitos debe estar al tanto. Lo otro, habría que revisar de acuerdo a derechos humanos y respeto a las personas. Es una medida extrema. Yo pienso que hay otras medidas que se pueden tomar sin llegar a esto.